Hola, bienvenidos a Crónica Lonares, el lugar donde el mundo entra por tus oídos. Yo soy Erving Sun y en nuestra sección del día de hoy de Cuéntame un Libro vamos a hablar de Los Hundidos y los Salvados, del gran escritor italiano Primo Levi. Comenzamos. Publicada un año antes de su muerte, esta obra es la vuelta final de Primo Levi a la atormentadora pregunta de cómo escribir sobre la experiencia de Auschwitz, el abismo del salvajismo que tan tentados en muchas ocasiones nos sentimos a olvidar. En particular, vuelve a la cuestión explorada en su obra, quien lo ha leído, en su libro Si esto es un hombre, escrito en 1947, de cómo dar testimonio de los campos de exterminio cuando los auténticos testigos, aquellos a los que se les ha dado muerte, han sido eliminados. Los supervivientes, como lo es Primo Levi, reflexiona en su capítulo titulado Vergüenza y nos dice que son una minoría anómala. Nos dice que somos los que, por prevaricación o habilidad o simplemente buena suerte, no tocamos fondo. Y bueno, a lo largo de este libro, Levi apoya a los recursos de memoria, a la anécdota y a la reflexión sobre la cuestión de la supervivencia, la comunicación y también el juicio que forman parte del legado de los campos de exterminio. Casi todos, nos insiste Levi, se sienten culpables de no haber ofrecido ayuda, una afirmación que lleva a nosotros sus lectores al drama de la acusación, también de la destrucción que prolonga el sufrimiento de los campos durante toda la vida. Es un peso de culpa que, señala Levi, es vital para el sistema totalitario. Su ejemplo más extremo son los sondercomandos de los campos de concentración, las brigadas de prisioneros seleccionados para encargarse de los crematorios. El trabajo de Levi en esta ocasión es entonces llevarnos a nosotros los lectores hacia la parálisis del juicio, que es el resultado de tratar de oír el mensaje de las horribles atrocidades perpetradas en los campos de concentración. Si ya leíste esta novela, si te ha impactado del mismo modo, bueno, no lo sabes, pero a mí me impactó muchísimo. Si a ti te ha impactado del mismo modo, me gustaría mucho que nos lo dejaras en los comentarios. Me gustaría mucho que te pusieras en contacto con nosotros para que también nos recomendaras algunas obras, ya sea de este mismo autor o de algún autor que a ti te guste. Recomiéndanos algunos libros también, haznos énfasis sobre algunas cosas que te gustaría que hiciéramos aquí en el programa, aquí en el canal, más que nada, porque este programa, pues saben ustedes que es para, pues para recomendar, hacer una pequeña reseña, estas pequeñas cápsulas de conocimiento, como les llamo yo, diariamente recomendando ciertos libros, pero en el canal, quien nos ha escuchado a lo largo de la semana sabe que tenemos diferentes programas y pues en estos programas hablamos de diferentes temas. Si a ti te gustaría que habláramos de algún tema en particular, mándanos un mensajito, mándanos un correo a crónicalonares.sun.hotmail.com y pues ahí con gusto nosotros te mandamos y bueno, con gusto te respondemos todas tus inquietudes. Y ahorita que lo recuerdo, si quieren todavía participar con nosotros en el club de lectura que se va a hacer para este mes de noviembre, están aún a tiempo para suscribirse. Tienen estas 24 horas a partir de este momento que están escuchando, a partir de este momento que se está lanzando este podcast, primero de noviembre y si no mal entiendo serían 4, ahorita son las 4.10 de la tarde y tienes estas 24 horas porque el día de mañana sábado empezamos con nuestra primera lectura conjunta, unos compañeros con los que nos juntamos para poder hablar sobre el libro. Vale, te mando un abrazo. Ay, el libro del cual vamos a hablar se titula Sobre la belleza de la autora Sadie Smith, esta autora británica pero con orígenes haitianos. Si te interesa, mándanos un mensajito, corre, 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 mándanos un mensaje a teselaliteraria, arroba gmail.com y pues ya mañana nos estaremos conociendo y participando. Vale, te mando un abrazo, soy José Erbexson y pues nos escuchamos el día de mañana.